Música Con la finalidad de ayudar a la población en situación vulnerable, la Coordinadora de Atención Ciudadana, en conjunto con la Secretaría de Política Social, el Sistema DIF Estatal y la Dirección de Protección Civil, entregaron más de 2.000 cobijas a habitantes de diversos municipios michoacanos. Música El Coordinador de Atención Ciudadana, Juan Antonio Ixláhuac Orihuela, expresó que gracias a la suma de esfuerzos de las dependencias de gobierno del Estado, se puede apoyar a los michoacanos que más lo necesitan. Agradezco puntualmente a cada una de las dependencias que se sumaron a la voluntad, al esfuerzo para hacer este acto y para poder potencializar los recursos de parte de la Coordinación de Atención Ciudadana. Recibieron cobijas para enfrentar esta temporada invernal habitantes de los municipios de Numarán, Zitácuaro, Morelia, Paracho, Queréndaro, Marabatío, Sinapecuaro, Sinsunzan, así como Zeta Purepecha y la zona lacustre de Pátzcuaro. Eso los había echado hasta el final en la Zeta de Zitácuaro, ¿verdad? Muchas gracias. Eso es para tener una conciencia. Nelly Sastre, directora del DIF Estatal, recordó que tiene el firme compromiso de atender las necesidades de la población para elevar su calidad de vida. Es muy importante el comentar por lo que estamos el día de hoy aquí, para el sistema de Michoacán. Por su parte, Sheila Montaño Mendoza, directora de Desarrollo de la Economía Social de la Cepsol, refirió que lo más importante es el esquema de protección a la población, pues se prevén heladas y granizadas. Con información de Sandra Sáenz, Informa Cuasar TV.